Sí, el libro Vida, que es resultado de un proceso de investigación que realizaron los alumnos del profesor de Biología en forma conjunta con la profesora Albertino. Para el Instituto es muy importante que haya surgido esta investigación, ya que los institutos poseen tres grandes ejes de trabajo. Formación, que son los profesorados, capacitación docente e investigación. La particularidad que tiene esta investigación es que empezó como una actividad áulica, terminó siendo un proyecto de investigación para presentar en feria y terminó concursando a nivel nacional representando a la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, para hoy es un orgullo para la institución que esté la profesora Albertino presentándola y una profesora de la Universidad de La Plata, que es ingeniera en recursos humanos y medio ambiente, que viene a ser el apoyo logístico disciplinar de esta investigación. Y bueno, profesora, qué orgullo, ¿no? Sí, estamos bastante contentos. El libro llevó su trabajo, principalmente trabajo en equipo con los alumnos. Y bueno, nosotros queríamos plamar ese material que habíamos investigado en este libro para que sea de divulgación científica, principalmente para trabajar en las escuelas. La mayoría de los chicos trabajan con microscopio, usan el agua de la laguna y con el libro van a poder observar las algas y conocerlas. ¿Cuál es la intención de este libro? ¿Cuál es el camino que va a tomar este libro? Y el camino va a ser que vaya a las escuelas, en donde se pueda utilizar para el público en general que quiera conocer un poco más de los organismos que viven en la laguna y después a futuro va a ser como complemento de otro trabajo que ya estamos realizando, que es sobre zooplanto. ¡Gracias!